Vamos a hacer un ejemplo rápido, bien, vamos a, vamos a modificar nuestra vista del home, vale, que es una vista sencillita, vamos a pasarla a una vista basada en una clase, entonces hemos dicho, las vistas basadas en clases tienen que heredar de una clase vista que nos proporciona Django que está en from Django.Views.GenericImportView y esta clase de DjangoViewsGeneric heredamos de ella, es decir, hago aquí una clase que la vamos a llamar HomeView que hereda de View y hemos dicho, lo que tienen que hacer las vistas basadas en clases es definir un método con el mismo nombre que el método HTTP que vayan a manejar, es decir, el Home lo único que maneja es una petición Get, entonces yo esta función puedo cogerla, intentarla dentro de la clase Home, de la clase HomeView y el método Home, o sea, a la función Home le cambio el nombre por Get y la convierto en un método, ¿cómo? Poniendo self como primer parámetro, sabiendo que esto realmente no es un parámetro, ¿no? Que es un, realmente esta función, este método solo tiene un parámetro que es request, esto de self pues es bueno, es una carga que tenemos que llevar. Ya está, ya hemos convertido nuestra vista HomeView en una vista, o sea, nuestra vista, nuestro Home en una vista basada en clase. Ahora lo que tenemos que hacer es cambiar esto en las URLs del proyecto de Flickr, así que nos vamos aquí a Flickr, URLs, os dejo aquí el archivo de Views, esto lo que hemos modificado, y tenemos que cambiar esta, que ahora ya no es una URL basada en función, sino que es una URL basada en clase, entonces vamos a importar primero la vista, from Django punto, perdón, from Photos punto Views import HomeView y aquí lo que hacemos es que el Home en lugar de Photos punto View punto Home lo cambiamos por View, o sea, HomeView punto as View y abrimos y cerramos paréntesis, muy importante, que esto es una de las cosas que se nos suele olvidar, abrir y cerrar paréntesis porque es un método estático, es un método de la clase HomeView, método de clase, y en principio ya está, no tiene más historia. La función que teníamos como vista, la metemos dentro de una clase, la convertimos en un método, y cambiamos el nombre de la función por el método Get, ahora haremos un ejemplo con la función de Login, que esa atendía el Get y atendía el Post, vamos a probarlo, probarlo es simplemente, si yo voy a Home, el Home sigue funcionando, es decir, no ha cambiado nada, todo sigue bien. Venga, vamos a probarla, vamos a hacer el cambio en el Login, entonces voy a cerrar este Views punto PI, el URL es también, y me voy al módulo, al paquete Users, Views, aquí tengo el Login, vamos a transformar este Login en una vista basada en clase. Primer paso, bueno, importamos from Django punto Views, punto Generic, Import View. Bien, me defino mi vista basada en clase, Class, Login View, no tenemos por qué llamarla no sé qué View, simplemente, bueno, por seguir la nomenclatura, para saber que eso es una View, que hereda de View. Y aquí tenemos que, el método Login lo seleccionamos, y lo intentamos dentro. Bien, fijaos, en el método Login nosotros sí diferenciábamos lo que ocurría en el Get y lo que ocurría en el Post. Ahora, eso ya no nos hace falta, ¿por qué? Porque la vista basada en clase, digamos que Django lo que hace es, que si la petición es una petición Get, llama al método Get de nuestra vista basada en clase, y si la petición es Post, llama al método Post de la vista basada en clase. Entonces, lo que vamos a tener que hacer aquí es, este método Login, vamos a duplicarlo. O sea, esta función Login la copio y la voy a pegar aquí, justo debajo, la voy a tener duplicada. Y también indentada dentro de la clase. Copiamos y pegamos toda la función Login, enterita. Bien, entonces vamos a ir por la primera parte. Hacer el método Get. Vale, decíamos, la función le cambiábamos el nombre, esta se llama Login, la renombramos a Get. Y la transformamos en un método, es decir, ponemos Self como primer parámetro entre cómplices. Ahora, este método Get, ¿va a entrar alguna vez por esta condición de Leave? No va a entrar nunca, ¿por qué? Porque Django se encarga de diferenciar si la petición es Get o si la petición es Post, es Post, perdón, y si es Post, llama al método Post y si es Get, al método Get. Por tanto, esto nunca va a ocurrir aquí en el Get, por tanto, esto no lo podemos cepillar. Y lo que está en el Else siempre va a ocurrir, así que borramos el Else y dejamos Form for Login. Y ya está. Esa parte ya está hecha. Bien, ahora vamos con la otra parte. Con el Post. Post, misma jugada. La función cambia el nombre al método que quiero que maneje, Post. La convierto en un método, Self. Y ahora miro el código. Esto solo se va a ejecutar cuando la petición sea Post. Por tanto, el IfRequest.Method igual a Post siempre se va a cumplir. Por tanto, la parte del Else me la puedo cepillar. El Else Form, LoginForm, no sé qué, me lo cepill. Y como esto del If siempre se va a cumplir, pues lo selecciono. Le doy mayúsculas tabulador para desintentarlo. Y el IfRequest.Method igual a Post me lo puedo cepillar también. Ya está. Ahora lo probaremos, nos falta hacerlo de las URLs. Esta sería la función de Login, pues parecido. From users.views, import LoginView, LoginView. Y en el Login cambiamos esto por LoginView.asView. Abrimos y cerramos paréntesis. Y ya está. Entonces, si me voy aquí al Login, voy a salir, voy al Login. El Login carga bien en la petición Get, ¿no? Cuando entró carga bien. Me pongo aquí un usuario que no exista. Me devuelve el error. Alberto, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien, pues todo funciona. No, es decir, no varía prácticamente el código. Simplemente tenemos que separar lo que va por el Get en el Get, lo que va por el Post en el Post. Bueno, pues lo que vamos a hacer es pasar a una vista basada en clase en Logout. Recordamos, una vista basada en clase es una clase, que le ponemos el nombre que queramos, que tiene que heredar de una clase View. Bien, LogoutView que hereda de View. Bien, luego, la vista basada en función la metemos dentro de la clase y lo que hacemos es cambiar el nombre de la función por el método que soporta, o por el método, por el nombre del método HTTP que soporta. En este caso, sería el Logout, siempre es con una petición Get. Así que hacemos un Get. Y convertimos esto en un método, es decir, ponemos self. A decir verdad, si no pusiéramos self seguramente funcionaría también, porque si os dais cuenta, aquí el PyChart me dice que el método Get este debería ser estático. ¿Por qué? Básicamente porque dentro del método no utilizo self. No estoy haciendo ninguna referencia a la propia clase. Y por así decirlo, cuando tienes un método que no hace ninguna referencia al objeto instanciado, a self o a this, si estuviéramos hablando de Java, pues básicamente es un método estático. No necesita la información del objeto para funcionar. Muy bien, pues esto sería el LogoutView. Cambiábamos esto que hemos hecho ahora mismo, ¿no? Y lo que hacíamos era cambiar la URL, es decir, vamos aquí a Freaker en URLs y el Logout lo cambiamos por LogoutView, LogoutView.assView. No os olvidéis de abrir y cerrar los paréntesis. Voy a poner aquí esta. Evidentemente LogoutView lo tengo que importar. De Users.View. Venga, vamos a probarlo. Esto que hemos hecho es cambiar el Logout. Así que voy a acceder a la web. Estoy dentro, le voy a decir salir. Ejecuto salir y sigue funcionando. Es decir, no ha cambiado nada. Sigue funcionando todo correctamente. No tiene ningún mistake. Venga, pues fijaos. Users ya tenemos todo pasado a vistas basadas en clases. Así que el Users.View lo cierro. Vamos ahora a pasar las vistas de fotos. Habíamos pasado a la del Home. La siguiente que tenemos es la de Detalle. Misma jugada. Pues aquí hacemos Class, DetailView, que hereda de View. Y la función Detail, la selecciono toda. Y la intento dentro de la clase. Bien. ¿En esta función Detail yo hacía algo en el método Post? No, no. Era todo solo el método Get en principio. Así que esto lo defino como Get. Y añado Self por tratarse de un método de la clase DetailView. Y ya está. Esto no tiene mayor misterio. Siguiente paso. En el URL es cambiar el fotos.view.detail por mi DetailView. DetailView.asView. Tengo que importarlo aquí. Y listo. Ya he pasado otra vista a una vista basada en clase. Fijaos que es muy sencillo. Y lo único que tenemos que hacer es modificar la URL. Y con esos pequeños pasos tenemos ya toda la potencia de lo que sería la orientación a objetos. Ya podemos utilizar toda la orientación a objetos para hacer clases que tienen un comportamiento por defecto. O comparten una serie de métodos y demás. Vale, además acordaros que Python permite tener multidencia. Por lo que podríamos aplicar los patrones de los mixings. Venga, lo voy a probar. Me voy aquí. Esto es la página de DetailView de una foto. ¿Se me ha reiniciado el servidor? Sí. Así que me voy aquí. Hago un clic en esta foto. Y esto pues sigue funcionando. Sin ningún problema. Voy aquí. Bien, esto sí funciona.